¿Golpes como balas? El camarón mantis recibe su nombre por el parecido físico con las mantis terrestres, pero son en realidad parientes de cangrejos y langostas. Depende del país, varía el nombre, pero su habilidad es la misma, puñetazos. Su ataque funciona como si tuviera un resorte en estas extremidades, lanzando un golpe hasta 23 metros por segundo, que se compara con una bala del calibre 22, tan fuerte que sin esfuerzo rompe el caparazón de su víctima, así que imagina lo que puede hacer con un pequeño pez. Incluso si falla, su objetivo queda aturdido.